Continuamos en un programa apasionante, el descuento ya por cierto, dentro de nada menos de 48 horas ya habremos pasado ese día. HDM, no sé muy bien cómo denominarlo, pero son esas elecciones catalanas donde contábamos al inicio del programa. España se juega mucho, muchísimo y dentro de España-Cataluña y hablábamos también de la tumba política de Sánchez. Entre otros asuntos importantes queríamos destacar ese cerco y seguramente Juan de Dios Dávila puede ampliarnos. De hecho una parte de la editorial tenía muchísimo que ver con esa información de Vox basada en la investigación de la OCU, si no estoy equivocada, que dice que se está estrechando el cerco sobre Pedro Sánchez cada vez más. Permítanme que les dé más detalles sobre este asunto. Tras el informe de la UCO, desvelado por el debate, el cerco se estrecha y lo peor de Sánchez aún está por llegar. Lo comentaba la periodista Almudena Negro que hoy está con nosotros después de que este viernes, es decir, hoy mismo el debate desvelara el informe de la Unidad Central Operativa, la OCU, de la Guardia Civil que investiga el caso del PSOE en los contratos durante la pandemia en el que se recoge. Que la trama de Víctor Aldama desvió mordidas a sociedades del pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez, el Vox ha reiterado que el gobierno es el más corrupto de nuestra historia. Todo el Partido Socialista y toda la familia y entorno de Sánchez está salpicado por casos de corrupción. Hoy conocemos, gracias a la investigación de la UCO, que se desviaron esas fondos, esas mordidas y comisiones ilegales de contratos adjudicados por el gobierno durante la pandemia. ¡Oh, qué casualidad, mis queridos amigos! Precisamente a ese pueblito tranquilo, a siete kilómetros de Badajoz, donde el caradura del hermano de Sánchez tiene centrada no sólo su domicilio, que el tipo puede vivir donde le dé la gana, pero donde hace su declaración de impuestos, ¿no? A pesar de que la pasta se la lleva de España. Sí, de esos impuestos que pagamos usted y yo, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Es que yo creo que el socialismo, o este Pedro Sánchez y su entorno familiar, su entorno de... odian todo aquello que anhelan y no son capaces de ganar mediante su esfuerzo. Entonces, y claro, cuando alguien te está diciendo que hay que pagar impuestos, que hay que aumentar los impuestos, pero a la vez se domicilia para pagar menos impuestos, la incoherencia, la mentira, el vivir en la mentira es su forma de estar. Pero además, hombre, la fundada sospecha social de que también el hermano de Pedro Sánchez no tiene las cuentas claras, además de ser músico y decir que trabaja, o sea, no sé, como una persona que se tiene que encargar del conservatorio, no sé si es de Badajoz o de... De Badajoz, sí. En fin, como lo haces a distancia, ¿no? Como se puede teletrabajar siendo músico, profesor de música. Sí, o sea, no sé, o sea, que se pueden dar clases... Online, sí. Online, pero la gestión, en fin, lo veo sinceramente difícil. Y sobre todo lo que veo enormemente difícil es haber conseguido un millón y medio en acciones del BBVA. De los dos millones que tiene, de los dos millones que tiene el tipo, ganando, creo que son 30.000 euros al año, 40.000. Ah, 50.000, perdón, un poquito más. Da igual, entre 30 y 60, la horquilla es amplia, lo siento. Pero no le llega, dos millones y un millón y medio en acciones del BBVA. Ah, pero fíjese, cualquier persona que vaya a un banco, que vaya a un banco y que ingrese en efectivo 3.000 euros, inmediatamente tiene obligación legal esa sucursal bancaria de preguntarle, ¿estos 3.000 euros de dónde los está usted sacando? Es decir, ¿qué tipo de empresa tiene? ¿Realmente puede generar este...? Porque si no, el lavado de dinero estaría a la orden del día. Es decir, una sucursal tiene obligación de conocer qué actividad tiene la persona que va a ingresar más de 3.000 euros o que está haciendo ingresos diarios o regulares de dinero. Y resulta que el hervado de Pedro Sánchez, de la noche a la mañana, consigue este patrimonio. Pero oiga, dígame cómo lo ha conseguido. Porque a lo mejor no es músico, a lo mejor es un cerebro financiero. En fin, lo dudo. Yo creo que hay que investigarlo. A mí que teletrabaje, que tenga concedido el teletrabajo, me trae sin cuidado. Aunque es verdad que el PP Badajoz ya ha pedido una comisión de investigación para ver a qué se dedica mientras teletrabaja. A mí lo que me llama la atención son esos dos millones de euros. El millón y medio en acciones del BBVA y el otro medio millón. Porque sumando a todo lo que tú has dicho, cuando tú entras en política, a mí me sorprendió mucho, dejas de ser un ciudadano normal. Te conviertes en un sospechoso habitual para los bancos. Me vais a permitir que no sea técnico y no sé cómo se llama eso, que yo lo llamo sospechoso habitual. Y entonces tú tienes que ir al banco y te investigan todos los movimientos, pero no solo los tuyos, también los de tu familia. Precisamente para evitar casos de corrupción. Y yo aquí lo que me pregunto es, ¿qué está haciendo Hacienda? ¿Qué está haciendo Chiqui? ¿Esto no se investiga, Chiqui? A ver, es que algo habrá que hacer. Porque evidentemente, si yo gano 60.000 euros al año, yo no consigo tener un millón y medio en acciones del BBVA. Pero dos millones, su capital al parecer es dos millones y un millón y medio en acciones que extraña. Y además, fijaos que yo leí una pieza, no recuerdo ahora de quién, donde decían que esa autorización para el teletrabajo y que pudiera tributar desde Portugal, no lo concede la Agencia Tributaria de Badajoz, sino Madrid. ¿Podemos empezar a investigar, Chiqui? Y a contarnos qué pasa ahí. Por centrar un poco, yo que bueno, este tema tampoco es que lo hayas seguido mucho. ¿Cómo que? ¿Qué quieres decir? ¿Que estamos descentrados? ¿Nos estás ya diciendo que estamos descentrados? Voy a hacer un pensamiento criminalístico. Tenemos que Aldama, comisionista, era o es amigo de Begoña. Aldama monta una sociedad fantasma en un pueblo de Portugal. Tres o cuatro. En el cual... Se desvían mordidas. Y es el mismo pueblo en el cual está viviendo el hermano de Pedro Sánchez. Que será casualidad, pero es todo casualidad. ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí lo que me falta es unas llamadas de teléfono entre Aldama y el hermano de Pedro Sánchez o unos correos electrónicos. En cuanto aparezca esa comunicación, y eso no creo que sea muy difícil de obtener. Entonces, aquí tienen un problema. Porque ya, digamos que toda la red estaría cerrada. El cerco se estrecha y lo peor de Sánchez... Un poco por cerrarlo. Solo falta esa relación entre Aldama y el hermano de Pedro Sánchez. Es una relación, digamos, económica. Bueno, igual no sabemos. Ese aumento del patrimonio del hermano de Pedro Sánchez pues se relacionaría con esa relación con Aldama, Begoña y los contratos y las comisiones que se hayan podido tener. O sea, estás diciendo que podría ser una pista que esas mordidas desviadas a sociedades que curiosamente, casualmente, estas cosas pasan. No existe la casualidad, sino la causalidad. No lo olviden. Justamente, lleguen a ese pueblito que... ¿Me dejas que haga un poco de detective? Por favor. Por lo que uno ve de documentales. A ver, cuéntanos cómo llegamos de la República Dominicana a Elbas. Por favor, porque a mí lo que va a decir... Esto es una serie. Estoy intrigadísimo. Origen, República Dominicana, destino a Aldama. Sí, pero es muy divertido. Para los que nos gusta mucho la criminología... Elbas, perdón. Yo creo que lo mejor es ser ingenuo en estos casos. A mí lo que me resulta inaudito es que el hermano de Pedro Sánchez se vaya a vivir precisamente al mismo pueblo donde este tipo se está montando las sociedades. Quiero decir, es un poco de estúpidos, ¿no? Algo tiene que haber ahí... ¿Tú piensas que primero estaban las sociedades y después llegó? Porque yo pienso que a lo mejor puede ser al revés. ¿Por qué Aldama se ha ido a vivir? No, no es lo mismo. Han montado las sociedades ahí. Hombre, alguien podría decir no, es que es un pueblo que está muy cercano a España. Toma, hay 40.000. Bueno, igual, perdona, que yo verán en Galicia y todos los veranos voy a Portugal, a Monterrey en concreto. Este año voy a ir a Elbas, por supuesto. Ya no me lo voy a perder. Porque ya nos tenemos que encontrar todos. Pero que a mí no es lo mismo, de verdad que no es lo mismo, el orden por el que llegaron a Elbas. Yo creo que no es lo mismo. De acuerdo. Última intervención. Ahora mismo en Portugal hay un gobierno conservador. Supuestamente Feijóo está investigando esto. Yo, desde mi ignorancia en temas de este tipo, pero creo que una llamada de Feijóo a su homónimo en Portugal, a lo mejor pueden descubrir algo, porque también tienen que haber algo en las cuentas de los bancos. Es la justicia y Hacienda. La justicia y Hacienda son quienes tienen que investigar esto. Sí, pero si el gobierno de España no lo hace, a lo mejor desde Portugal podría venir una ayuda. Digo, no sé, me planteo. Pero Hacienda tiene que estar persiguiendo a todos los ciudadanos de bien. Eso debería. Que en ocasiones tienen un despiste. Y naturalmente Hacienda está para eso, para amargar la vida a los ciudadanos de bien, que se va a poner Hacienda ahora a trabajar para esta panda golfos. No, hombre, no. Pero es que tú imagínate, a ti se te olvida declarar ahora. Ahora estamos justo haciendo todos la declaración de la renta. Que hay que tener valor. Se te ocurra declarar algo. 500 euros. Oye, que se te cae el pelo. Y luego resulta que este señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le conceden el domicilio fiscal en Portugal? Es más, porque no investigan, siendo de esto de sospechoso habitual, familiar de sospechoso habitual, de donde se acaba tanto como destaca. ¿Qué está pasando? Chiqui, que lo expliques. Y sobre todo una cosa que yo no entiendo. Es decir, no puedes tener el domicilio fiscal en Portugal si mi actividad económica está en España. Claro. O sea, no puede ser. Es decir, si yo las rentas que consigo, las consigo precisamente. Y en este caso, además de ser un organismo público, porque el conservatorio de música no es un ente privado, pero es que encima es que es público. Y la renta la estoy consiguiendo en España, tendré que tributar en España. Y esto no son burlos. Es que esto son hechos. Son hechos familiares tan cercanos como un hermano o la mujer de Pedro Sánchez. Es más, es que yo a veces, que pienso igual demasiado mal, digo, a ver si es que esas acciones no son exactamente del hermano, sino que las tiene el hermano, pero a lo mejor es de alguien más. Están apalancadas, crees. Bueno, y que alguien que no puede tener esas acciones, oye, se las deja ahí, porque curiosamente ahora también está la OPA, la OPA hostil del BBVA sobre... Es decir, hay además una serie de acontecimientos económicos en torno al banco que pueden hacer fluctuar las acciones. O sea, estoy hablando de una información confidencial, estoy hablando de... Pero claro, todo está en torno, en el entorno del presidente del gobierno, pero en el entorno familiar. O sea, no ya solo Coldo, no solo Ábalos, que evidentemente ahí están. Es que estamos hablando de cuando se levanta y desayuna, está desayunando con una persona que ha dicho que si alguien quiere subvenciones públicas, ella es una experta. De fondos públicos, efectivamente, porque podrían ser... Que es una experta. Podrían ser fondos privados, ¿no? Pero no, no, son fondos públicos. Es que, claro, efectivamente, dices un momentito que en una vuelta de colchón te lo soluciono. Bueno, vamos a seguir con Sánchez y familia. Begoña Gómez venderá un nuevo título en la Complutense a Madrid Nada por un ex alto cargo de Sánchez. Sí, la conseguidora, Bego Conseguidora de Financiación Pública, sigue ampliando su currículum. Esto sí, al frente de distintas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid. La mujer del presidente del gobierno, que carece, como saben, de licenciatura oficial, promueve un nuevo diploma en el centro madrileño. Se trata de una certificación de expertos en transformación social o formación en agentes del cambio, promovido desde la fundación de la Universidad Complutense de Madrid. Los certificados son cursos que acreditan una formación continua en una temática específica. En el caso de la mujer de Sánchez, la creación de empresas con valores positivos que generan un impacto social de forma sostenible, según anuncia en la Cátedra de Transformación Social Competitiva, es el que también dirige en la Complutense. A ver, oiga, pero ¿esto qué es? El camarote de los hermanos Marx, más madera, pero la Universidad Complutense de Madrid no ha aprendido nada. O sea, ¿estamos tontos? Bueno, las universidades están fatal. Hoy también nos hemos comido con esta decisión de los rectores de todas las universidades de España de censurar la libertad de expresión, opinión, Almudena, Almudena, no te lo vas a creer. Lo traemos en cartera. Pues espera, espera. No, no hago... Oye, un día de spoilers, madre mía. No, no, perdona. Es que viene que tienen la bolita mágica. Bueno, pero fuera de eso, ¿sabes lo que me intriga a mí de este título? Ya sabemos que es un escándalo que una persona que no tiene titulación universitaria pues esté dando máster en una universidad. Yo creo que desprestigia por completo a la Complutense y demuestra que a los responsables de la Complutense el prestigio de su propia universidad les importa una higa. Pero fuera de eso, ¿sabes lo que me intriga a mí? Yo quiero saber qué alumnos se van a apuntar a ese curso. Qué bueno. Afiliados al PSOE, yo creo que van buscando un cargo. Pero van a punta pistola. También es sentido figurado. Es que ya en el máster anterior efectivamente mandaban gente del PSOE para cubrir. Yo quiero saber qué van a ser los alumnos. A ver. Mucha gente que no tiene un título precisa y ya hemos visto como Pablo Casado creo que le pasó a lo mismo también. Precisa de un título pues para poder medrar y bueno pues parece que hay una fábrica de expender títulos para, bueno, dárselas de que han estudiado algo. Bueno, tremendo. Venga, por echar más leña al fuego el diploma. El diploma contribuye directamente a impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, la conocida como Agenda 2030 que impulsa con AINCO el gobierno de su marido. Todo ello marcando un impacto real y positivo en las organizaciones, nuestras comunidades y en el planeta. Destaca a la mujer del líder socialista en la presentación. Me voy a ahorrar lo que estoy pensando en este momento. Lo que me llama poderosamente la atención es que la mujer del presidente del gobierno se inicia en todos, de repente, es una emprendedora en todos los temas en los que digamos que un presidente del gobierno de España tiene capacidad de decisión y antes no se dedicaba a eso. Entonces, hombre, pues yo creo que que, en fin, que es raro, ¿no? Es importante recordar al hilo de este comentario de Juan de Dios que creo que es muy importante que no se nos olvide que desde junio de 2018 que vaya mesecito que lamentable, ¿verdad? Tuvieron que pasar nada. Apenas un verano el matrimonio se fue de vacaciones y de pronto Begoña Gómez que no rascaba bola o... En fin, no... Creo que hacía cursos pues no sé si eran 500 euros o una cosa así de, bueno, 7.000 después. El caso es que a partir de septiembre de 2018 entra el Instituto de Empresa en fin, y comienza efectivamente a emerger como una mujer emprendedora de alto copete. Y vuelvo a decir que esto y esto ya lo he contado en este programa que aunque nos hemos enterado ahora en círculos pequeños de emprendedores en España hace muchísimo tiempo que personas decentes por méritos propios están trabajando en ese sector del emprendimiento y además consiguiendo financiación para empresarios y emprendedores yo recuerdo que ella decía es que no hay quien pueda con esto María José porque es que está la mujer del presidente haciéndolo. Entonces, claro, y luego ha saltado a la prensa pero esto subyacía hace años no ahora. Pero es que es una cosa curiosa las circunstancias como se han juntado ¿no? Digo que es una casualidad muy curiosa porque resulta que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España y de repente Begoña Gómez hace un montón de negocios en torno a temas que decide su marido. Pero es que el hermano de Pedro Sánchez que era músico de repente hacía un incremento patrimonial tremendo. O sea se han alineado los astros para que gente que no era ni emprendedora ni tenía éxitos como empresarios ni como gurús financieros tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del gobierno pues uno tiene un patrimonio de dos millones de euros millón y medio en acciones del BBVA en fin es una cosa sorprendente. Ay estaba acordándome de oh la familia la mafia siciliana Es sorprendente ¿no? A mí lo que me viene a la cabeza es que se está desviando la atención de algo que es muy importante que es la neutralidad de la administración a la hora de firmar contratos con empresas privadas y se nos olvida que hay una gran cantidad de empresarios o emprendedores que no han podido llegar a tener esa oportunidad porque claro se está diciendo no es que a Europa pues está muy mal es una línea aérea española y merecía recibir este dinero pero ¿y cuántas empresas estaban en una mala situación y no han podido acceder? Yo creo que ahí realmente hay una parte de los perjudicados de los empresarios y empresas que no han conseguido esas subvenciones que deberían salir a la luz y pondrían digamos el foco en la irregularidad no es un grandísimo delito pero desde luego es una vulneración también del Estado de Derecho en el sentido de que la administración tiene la obligación de ser neutral y que sean una serie de requisitos que bueno pues están ya estipulados para poder hacer esas ayudas y con Begoña pues es evidente que hay muchos muchos emprendedores que no han conseguido llegar a esas ayudas porque no tenían vía de acceso a Begoña y esos son los perjudicados que deberían bueno levantar la voz yo creo bueno lo que tú has escrito es un tráfico de influencias es un poquito lo del cafelito de mi hermano ¿se acordáis de mi hermano el hermano del guerra? que te ibas a verle al despachito y salías con el negocio hecho y efectivamente el que no iba a verle se quedaba sin la subvención ya profundizando en el tema yo es que creo que yo nunca he entendido por qué hay que rescatar a empresas improductivas cuando un político te habla de un sector estratégico prepara la cartera la Unión Europea señala a la mano derecha del ministro Torres por cuatro millones de mascarillas que oh fueron trituradas el PSOE impide que una consejera destituida por Torres pueda explicarse en el Congreso miren Canarias pagó cuatro millones por un millón de mascarillas que nunca llegaron en concreto no lleva la firma de Cruz Canarias pagó este dinero el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres encargó la operación una empresa de compraventa de vehículos las fricciones que generó la gestión sanitaria llevaron al actual ministro de política territorial la destituida su consejera de salud Teresa Cruz la ex dirigente socialista chocó con Conrado Domínguez el hombre al que Torres encomendó la tarea de coordinar el comité de gestión de emergencia sanitaria han visto si es que todo cuadra el testimonio de Cruz podría resultar clave pero oh el PSOE y sus socios impidieron que dieran explicaciones en el Congreso y el gobierno tiene un agujero de 9 millones por contratos COVID de Illa con empresas que nunca trajeron el material antes de finalizar con este asunto os he propuesto estos tres titulares la verdad que es una barbaridad sobre todo esto en otro país creo que no pasa que no haya responsabilidades reales y contundentes sobre esto es que es no solamente ya el despilfarro o lo que pueda haber detrás que hay que investigarlo sino que es que estamos hablando de muertes o sea estamos hablando en un momento que era crítico o sea yo no me creo que tenía un empresario sinceramente como Amancio Ortega con una de las principales multinacionales textiles del mundo es que no me lo creo que no descuelgues el teléfono tengas una reunión con él y le digas necesito inmediatamente 20 millones de mascarillas es que no le dejaron claro pero por qué porque porque se ofreció hasta donde recuerdo o me equivoco es que en fin sabes hay un a qué empresas se las hemos comprado y las mascarillas que eran chinas porque a lo mejor se las hacíamos en España incluso ese dinerito era trabajo aquí y se revertía aquí y era para entonces perdón que insista perdón que insista ¿recordáis que Amancio Ortega se ofreció sí claro que se ofreció no estaba muy segura es que el señor Illa dijo que aquí no compraba nadie salvo él prohibió comprar también a las comunidades autónomas claro es que solo él compraba ellos eran los que decidían y ahora nos estamos enterando cómo compraban esa es la cuestión pero no es solamente el que creo que hay que investigar esto esto no se puede quedar así esto hay que investigarlo porque cuatro millones de euros aquí cuatro millones de euros allá es que es mucho dinero porque desgraciadamente el socialismo piensa que los impuestos el dinero de los impuestos es suyo y no es suyo porque el dinero público no es de nadie es del otro que se levanta a las seis de la mañana para trabajar para sacar a su familia adelante y que paga unos impuestos para todos pero no para el partido socialista eso serán las cuotas que paguen los afiliados al partido socialista si es que hay alguno que quiere pagar para eso pues India va a ganar las elecciones volvemos al principio va a ganar las elecciones el señor de todo lo que estás contando pero es que hay algo mucho más grave que el dinero que creo que hay que investigar clarísimamente y hay que exigir responsabilidades responsabilidades clarísimas es que hay un tema de vida o muerte que pasó sí pero fíjate tienes toda la razón de vida o muerte que desgraciadamente esas decisiones mal tomadas o tomadas por otros intereses que creo que hay que investigar generaron muertes hombre no fueron no fue solamente una pérdida si cuando la Unión Europea generó muertes cuando la Unión Europea compra material sanitario para toda Europa este señor hubiese comprado material pero no le dio la gana recordad que había que hacer la manifestación del 8 de marzo eso es lo que pasó si cuando Amancio Ortega se ofrece le deja se hubiesen salvado vidas si hubiese dejado comprar las comunidades autónomas se hubiesen salvado vidas y este señor y vuelvo al principio de verdad es el que va a ganar las elecciones el domingo de verdad que yo no soy nada optimista es una vergüenza la verdad es que al intelectual le dolía España y a mí me avergüenza profundamente Zapatero nuevo líder espiritual de Sánchez miren cada vez el tipo está más comprometido con el grupo de Puebla es decir con el nuevo orden mundial comunismo aborto e ideología de género para desgracia de todos el que fuera presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que por cierto permítame un tío que dejó España en los huesos hay que hay que tener lo que hay que tener para dejar a este prenda que abra la boca sin cerrársela bueno pues aquí este individuo absolutamente vergonzante que destruyó les voy a recordar a todos a España y la dejó sumida en una crisis económica sin precedentes que mintieron que nos costó salir lo que no está a los escritos ahora encima va dando elecciones y la gente se lo permite miren oiga el gobierno es culpable pero nosotros también no lo olvidan bueno aquí el individuo lo hace el tal Zapatero como líder espiritual de un Sánchez que ve enemigos y traidores hasta en su sombra el paso por la presidencia de Zapatero ya supuso como saben una degeneración sin precedentes en el país pero por si no tuviéramos suficiente con sus políticas que iban más allá del progresismo y con la generación de la mayor crisis económica de los años recientes aquí el tipo vuelve a la carga y ¿qué nos podemos esperar del equipo Sánchez Zapatero? por favor ¿se imaginan cuál es la fórmula? o sea dos seres absolutamente perversos narcisistas y torpes hasta decir basta porque ambos están llevando a la ruina el país uno ya lo hizo y ahora este payaso está haciendo el caldo gordo y está dando la última vuelta de tuerca bueno Zapatero está en lo de siempre Zapatero yo creo que ha sido la mayor desgracia pero cómo le dejan hablar ¿cómo es posible? María José a mí me sorprendió hace muchos años ahora cuatro o cinco años cubrí uno de estos congresos de Pedro Sánchez que no sé si iba o venía lo cubrí como periodista y lo que me llamó la atención en ese congreso fue que cuando llegó Felipe González apenas le saludaron cuando llegó Zapatero se venía bajo el auditorio esa es la realidad del Partido Socialista Obrero Español y tú has hablado de la economía y es verdad que Zapatero destruyó la economía pero para mí y Juan de Dios no me va a quitar la razón lo peor que hizo Zapatero es que revivió a una ETA que estaba contra las cuerdas porque así la había dejado José María Aznar así es con la ilegalización de Batasuna con la persecución a los etarras y este tío les dio la bomba de oxígeno y firma una hoja de ruta que es la que ahora se está cumpliendo milimétricamente de la mano del discípulo de Zapatero que es Pedro Sánchez es que creo precisamente a alguna edad que está la clave de por qué Zapatero ahora mismo se hace tan visible porque realmente la hoja de ruta que estamos siguiendo es la de ETA es la que pactó Zapatero con ETA que está en el libro de Guiguren si es que escribió Azpeolea me parece que es un periodista del país con Guiguren en qué consistió la negociación de ETA y el PSOE y es que es la hoja de ruta pero además veamos que Zapatero tiene una relación muy estrecha con el gobierno mexicano que hay mucha relación con el tema del narcotráfico y recordemos que el gobierno socialista ha desmantelado una unidad de la Guardia Civil en el estrecho para el control del narcotráfico y no ha sido sustituida por nada todo esto son casualidades pero y el ejército de Venezuela hoy ha detenido a un chofer privado de una diplomática española con 194 kilos de droga a bordo del coche 194 kilos que igual dice que es para consumo que es para consumo propio es como ansiolítico es por añadirte otra casualidad es otra casualidad pero todo está en torno todo está en torno al Partido Socialista a la familia de Pedro Sánchez al entorno más íntimo de colaboradores de Pedro Sánchez son casualidades pero creo que hay que investigarlas sobre todo para dejar limpia los gobiernos socialistas del llamado grupo de Puebla al cual bueno pues casi que Zapatero casi es el jefe de todos ellos pues tenemos a Venezuela relacionada con el narcotráfico tenemos a Ecuador relacionada con el narcotráfico tenemos a Petro en Colombia relacionada con el narcotráfico tenemos a a Daniel Ortega en Nicaragua en fin pues son muchas muchas casualidades aquí para mí la gran duda es por qué Zapatero porque una persona que era tan gris ha llegado a ascender tanto y ahora poco menos que casi le da collejas a Felipe González es increíble porque hay alguna conexión ahí masónica que seguramente se nos escapa y que explica por qué Zapatero bueno pues debe tener alguna conexión no sé con Obama con Hillary Clinton con gente así de ese calibre bueno jamás vamos a hacer un cambio jamás agradece a Pedro Sánchez lo digo porque la vergüenza en este país no tiene límites agradece a Pedro Sánchez el reconocimiento de Palestina como también se lo ha agradecido a Bahamas Trinidad y Tobago déjenme que me centre España Bahamas Trinidad y Tobago es así verdad brutal la comunidad judía de España denuncia antisemitismo de algunos ministros y acoso en universidades la Federación de Comunidades Judías de España muestra su preocupación por la situación en las universidades por las movilizaciones de estudiantes propalestinos que hemos visto estos días la comunidad judía de España ha alzado su voz contra el antisemitismo que según denuncian se ha visto alimentado tanto por algunos ministros del gobierno como por el clima opresivo en las universidades del país fíjense me gritan sionista y genocida me siento como en la Alemania nazi estoy recogiendo las palabras de algunos españoles judíos que han denunciado el acoso que sufren en las universidades españolas me siento como en la Alemania nazi y tenemos a Sira Rigo es porque Rigo perdóname de pronto diciendo unas barbaridades que lo que a mí me sorprende que a Zapatero no le calle en la boca pero que a esta individua la dejan seguir hablando señores créanme que pagar impuestos en este país es echarlo a perder una noticia de última hora 143 países piden la integración plena de Palestina en la ONU 9 países han votado en contra y 25 España ha votado a favor en abstención aquí están pasando cosas muy raras porque las protestas en las universidades norteamericanas contra Israel están siendo financiadas por un judío aparentemente sionista como George Soros entonces hay algo que es muy raro en lo que está sucediendo y que para mí se explica por la pérdida de poder de Israel en el concierto financiero internacional con la emergencia del sistema financiero del BRICS que bueno por lo visto pues va a ser una alternativa al sistema financiero del SWIF y bueno pues eso podría explicar la postura de estos grupos izquierdistas pero desde luego estamos viviendo un cambio muy grande porque esto no se había visto o sea lo que antes bueno de hecho es un delito el antisemitismo y hoy día se está tildando de antisemita pues a políticos españoles que están bueno pues en contra de casi de la asistencia del Estado de Israel porque bueno no no en contra total bueno Sir Arrego Sir Arrego ha dicho lo de del río al mar que es pedir la aniquilación del Estado de Israel ojo que fíjate y es ministra de España y el reino Sofía el Hurtasun Este que es que de verdad es que yo no sé de dónde lo sacan también han montado una exposición y con la excusa esta de que el arte suele ser transgresor no sé qué del río al mar del río al mar en defensa palestina es vergonzoso pero es que vamos a ver ya en los años a partir del año 2000 aproximadamente la Unión Europea venía alertando de un importante repunte del antisemitismo en Europa los judíos que vivían en países como España Portugal Austria Alemania Francia me da exactamente cuál ya se estaban planteando emigrar todos sabemos que las sinagogas están rodeadas de cordones policiales pero no de ahora no de este año ya llevamos años así ahora cuando ha sucedido el 7 de octubre que quiero recordar que en lo que estamos hoy es porque un grupo terrorista terrorista como es jamás entra en el Estado soberano de Israel asesina a 1200 personas secuestra a 240 ciudadanos y hiere a 25.000 personas que esto no se suele decir de los 25.000 heridos y esa es la consecuencia ahora estamos viendo como todo ese antisemitismo que estaba larvado en Europa y que además algunos fagocitaban con movimientos como el BDS y todas estas barbaridades está eclosionando no es raro lo que está sucediendo en Estados Unidos no es lo que está sucediendo en Europa es que estaba ya latente es que aquí en España hace 5 años la selección israelí de Water Polo no pudo competir en Molins del Rey en Cataluña contra la selección española porque eran judíos y se lo prohibieron es que hay un repunte del nazismo que eso esté financiado por George Soros que es judío me tendrás que reconocer que es algo raro yo no sé por quién es no no en el caso del BDS no está financiado por George Soros es que sabemos todos que están las CUP y se supone que también George Soros es quien está detrás de los antifas y estos grupos radicales de izquierda que no lo sé yo lo que te puedo decir es que el repunte del antisemitismo lleva viniendo desde hace lustros en todo occidente creo que tiene mucho que ver también porque hay que decirlo claramente jamás no solo es un grupo terrorista es que son neonazis es que hay que hablar de cómo nacen además todas estas historias que eran los aliados de Hitler bueno es que estamos en un re... el Estado de Israel es que a lo mejor lo que ha pasado es que el nacionalsocialismo perdió la guerra y ganó la batalla ideológica y ahí se han ido los extremos incluso Sir Arrego que se cree comunista a lo mejor es que es neonazi yo aquí veo dos cosas para mí una con el tema de George Soros hubo una entrevista me parece que era en la CBS que le decía a George Soros porque sabéis que George Soros participó en la persecución de judíos en la denuncia de judíos durante la segunda guerra mundial y se quedó con el patrimonio de muchos judíos que fueron a los campos de concentración y en la entrevista le preguntaron pero usted por qué hizo eso si era judío y dice hombre si no lo hubiese hecho yo lo hubiese hecho otro es decir la calidad moral de este sujeto independientemente de la raza o de tal la calidad moral es francamente vomitiva no tiene otro nombre y yo por otro lado para mí el problema y sinceramente creo que nos hemos olvidado durante muchos siglos el Islam fue un peligro para toda Europa y cuando digo para toda Europa digo para la concepción de la persona que tiene la cultura europea de dignidad de hijo de Dios de libertad de expresión de respeto a las otras personas de la opinión de las otras personas y hombre y se están juntando pues un Pedro Sánchez que evidentemente la única opinión que le interesa es la suya y todo aquello que no sea la suya es ultra derecha y oye le están ayudando a que el Islam vaya avanzando en Europa es que ahora mismo en Cataluña es que hay determinados pueblos que vas por en Cataluña y lo que oyes es hablar exclusivamente en Suecia has visto lo que ha pasado en Suecia con la chica representante de Israel estamos con mezquitas que evidentemente están siendo controladas por los servicios de información nuestros por la Guardia Civil porque y estamos en el grado de estado de alarma me parece que es 4 plus yo voy a dar una hipota pero es de atentado terrorista islámico no de atentado terrorista judío sino de atentado terrorista islámico yo si me permitís antes de que hable solo un inciso por favor mañana Eurovisión por primera vez en su vida voten voten a Israel vamos a dejarlos a todos con la boca abierta pues yo diría que nadie mire esa mierda con perdón porque van a sacar a unos cuantos artistas satánicos yo no he dicho que voten a Israel he dicho que voten por favor que además el gobierno el gobierno estaba en contra de que se presentara vamos a dejar a Ismael Serrano y a Sir Arrego con la boca abierta voten a Israel mañana venga me apunto mira que hace tiempo que no veo esa basura de festival pero creo que tienes razón si me permites una hipótesis sobre lo que está pasando con determinados países que bueno están impulsando el Estado palestino no será que el dinero de los qataríes y de los sauditas ahora tiene más peso que el dinero del lobby judío y a partir de ahí podríamos empezar a entender el cambio de posicionamiento geoestratégico de determinados países está claro que el mundo musulmán gracias al petróleo se ha hecho muy poderoso y bueno sabemos perfectamente que las mezquitas las están cosiendo con el dinero de los sauditas y los qataríes que tal si esa deuda española que bueno seguramente habrá gente que sepa más que yo quién la posee pero bueno sabemos que los sauditas han entrado en muchas grandes empresas españolas y los qataríes pues a lo mejor es a través de eso como están manipulando la posición geopolítica del gobierno español es que yo no veo ese cambio estratégico que tú dices porque precisamente el 7 de octubre se produce de la mano de jamás que es un subalterno de irán y en el momento en que se produce es cuando israeli iba a llegar a acuerdos con arabia saudí perdón jamás creo que son sunitas son es que es volar que son chiitas no no y jamás también va de la mano de irán exactamente igual jamás está dirigida más bien por arabia saudita y por qatar que no chicos que el 7 de octubre estalla porque arabia saudí iba a firmar con israel por fin un acuerdo de hecho esto se ha visto además recientemente jordania ya es aliado de israel es que han cambiado mucho las cosas pero no contra israel egipto también era ya aliado aquí es irán el actor que está detrás es irán lo siento vamos a dedicar tiempo a este asunto será en otro programa hacemos un nuevo alto en el camino buenos consejos para todos ustedes acompáñennos en el tramo final del programa les aseguro que les interesa la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech pul seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pul seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!